Y con ustedes el mate agujas cabrones Un misisipi, dos misisipis, tres misisipis, cuatro misisipis No entra a ser mis tripis, sholo, camino con mi can, nunca solo La choral, mis yemas, brazas, derrito polo Marco polo en la alberca, fumando de hierba, déjame solo Cuento dinero, cuento con todos Ey bebé, DC Bombay, ey bebé, fuma lo Marley Esa pirata quiere parley, canta de suicidio y mey Veme, llegar en un BME, W-S-I Veme, llegar en un BME, W-S-I Camino por ahí con placa en los ojos, también con spray Árabe, no quiero verte la cara mujer, no Árabe, ahora ve, vamos a brincar como en un rabé Así dos a los huesos, está bien, debajo de tu lengua Candice Cada vez, cada vez, más bullshit en party, otros en party, otras en party Tratado de blanca para mi nariz, iluminaris, penachos en la raíz Negra mi tinta, al igual que mi cinta, no hay quinto para mi quinta en el país Salgo de casa con la maleta, mostaza, el aceite derrito esta grasa embarrado de cachis Quieren, pero no les voy a rolar Veme, llegar en un BME, W-S-I Veme, llegar en un BME, W-S-I Veme, llegar en un BME, W-S-I Quieren, pero no les voy a rolar Quieren, pero no les voy a dar naa Quieren, a un BME, a un BME, a un BME, a un BME, a un BME